¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Primer trailer! ¡Ojito! ¡Lo lo estuvimos esperando, güey! ¡No mames! ¡Ya lo amo, güey! ¡Hala! ¡Hala madre! ¡Se está cayendo el cielo! ¡Anda! ¡Qué pedo! ¡Pedo! ¿Es Bowser? ¡No mames! ¡Di se ve bien vergas, güey! ¡Hala madre! ¿Pero eso no es, güey? ¿Qué parte de Monster Kingdom es eso? ¿De cristal? Creo que es el reino de hielo. Es el de hielo, ¿no? Yo quiero pensar. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Came, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames! ¡No, güey! ¡No! ¡No, güey! ¡Los copas! ¡Déjate tú los copas, güey! ¡Güey! ¡Qué hermoso! ¡No mames! ¡Miren esas texturas, padrino! ¡Hombre! ¡Güey! ¡Oh! ¡Yo no soy chico! ¡Sí le queda la voz! ¡Sí le queda la voz! ¡Sí le queda la voz! ¡Oh! ¡Los pingüinitos, güey! ¡A huevo! ¡Hala! ¡Oh! ¿Qué hacemos? ¡Ay, mamá! ¡No mames! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ven, ¿cómo? Ya ven, Vane, ya no hay que tirar los pingüinos ¡A huevo, güey! ¡Chingue su madre! ¡A la madre! ¡A la goma todo, carnal! ¡Güey! ¡Qué! ¡Oh! ¡Épico! ¡Oh! ¡Las estrellas, güey! ¡Oh, güey! ¡Güey! ¡Oh! ¡Me respira, no me voy a hacer! ¡Ah! ¡Grande entrada! ¡Se ve bien bonito! ¡Se ve bien bonito! ¡No mames! ¡I love it! ¡Oh, qué buen soundtrack, güey! ¡Qué hermoso, güey! ¡Qué hermoso! ¡Es Super Mario Bros. Movie! ¡Güey! ¡Qué hermoso! ¡Oh, Luigi! ¡Oh! ¡No mames! ¡Güey! ¡Qué bello! ¡Ya! ¡Qué bello! ¡Oh! ¡Qué bello! ¡Oh!